Hoy, 24 de enero, estamos atravesando el primer paro general contra el gobierno de Javier Milei. Por eso te compartimos un resumen de lo que dijeron el presidente de la CGT, Héctor Daer, y el dirigente del Sindicato de Camioneros, Pablo Moyano. Estamos condenados a los jubilados a más hambre al tratar de traer la ley jubilatoria, lo que no van a poder los compañeros jubilados ya ni comprar comida ni comprar medicamentos. De la CGT estamos pidiendo un aumento de urgencia. Para los jubilados y jubiladas, que son los sectores más atacados por este modelo económico. Y nuevamente, este gobierno, que lo había votado Milei y lo había votado la vicepresidenta para que los trabajadores nos paguen ganancias, nuevamente vuelven a ponerle a los trabajadores el impuesto al trabajo. Ahí le decimos a los gobernadores y a sus diputados y senadores que no se les ocurra ponerle el impuesto nuevamente a los trabajadores. Si son tan guapos, pongan el impuesto a las grandes fortunas, aumenten las retenciones. Fíjense, los diputados peronistas discutiendo si se tiene que privatizar YPF o no como una moneda de cambio. No, YPF no se privatiza, pero en otras 40 empresas sí. ¿Dónde estamos? Peronistas de qué, no podemos traicionar al peronismo viejo, no se pueden privatizar las empresas del Estado. Lo advertimos antes de las elecciones y nos decíamos que poníamos miedo en la sociedad. Y devaluaron y duplicaron todo, los alimentos, el combustible, todos los precios. Y ahora nos dicen que no hay aumento para los jubilados. Que miren a todos ustedes a la cara, que los miren a los ojos y que actúen en consecuencia. Y que no estén en la oscuridad recibiendo mandatos o agazapados porque les dijeron que son sádicos y coimeros. Nosotros acá los venimos a bancar para que banquen al pueblo. Todos en unidad y en organización. Vamos a seguir la lucha hasta que tengamos el éxito y que esto caiga, el DNU y se rechacen la ley omnibus, compañeros y compañeras. Porque la justicia social nos entrega, porque no vamos a dar ni un paso atrás.